¡Puerto Rico gana! 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 Y ahora comienza la hora más divertida de la televisión puertorriqueña. ¡Puerto Rico gana por Telemundo! Y ya con ustedes, ¡Alex DJ! ¡Ay, qué lindo! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Lo debo de decir, ¡estamos en vivo! ¡Buenas noches, Puerto Rico! 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 después de viejita ya aprendió a hacer truco que hace truco y tú puedes ponerlo a hacer un truco hoy y rapidito dale dale vamos a hacer un truco viene cuál es el truco dime cuál es el truco vueltita 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 muy bien muy bien pide 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 muy bien dame la patita la patita muy bien la otra muy bien toma mami toma el mío existe todo estado mauricio dónde está mi perrito tráeme a mauricio para acá te voy a enseñar lo que hace debo decir mira mi perrito tráeme a mauricio mira 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 qué lindo y mira mira esa chica tan linda que viene por ahí mira qué linda ese parece el papá es así bien linda mira ya mi nena le sana mira mauricio tiene un truco espectacular mauricio todos los días sin falta hace pipe al lado de mi cama y se va ese es el truco mira ese mauricio se porta bien ese puerto también hace pipí en la cama pero eso no es nada se porta bien toma y toma mauricio de mauricio él no compite saber solito lo traje para que lo vieran ella es la número 2 el número 2 está bien eso muy bien y por aquí tenemos el número 3 cómo se llama se llama lady tienen a cuántos añitos tiene lady 6 añitos y duerme con ustedes dentro sí y ella es la única que tú tienes ahí se porta bien entonces la ley 10 la número 3 déjame enseñar a la mira mira si ya tiene la citó miren la citó que lindo a madre maría lady que linda es la cita mira 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 tiene brillo y por aquí tenemos al número 4 cómo se llama walter pero él tiene un nombre más largo tú me dijiste walter benicio de la paz walter benicio de la paz y qué raza es golden retriever ok y el muerde no le puedo acercar y no muerde el micrófono ya que lindo mira qué bonito mira qué bonito mira qué bonito y él es el número 4 así que mira rápidamente entra rápido a telemundopr.com monta por uno de los cuatro para que uno de ellos se lleve los 200 dólares usted también puede participar mira envíe la palabra perro por texto al 7 8 7 2 3 5 6 7 4 9 y venga para acá participar con nosotros para que se lleven los 200 dólares fuerte el aplauso para los cuatro lo han hecho súper bien en este momento vamos a llevarnos la compra de selectos y nuestros buenos amigos del supermercado selecto donde somos 100 por ciento puertorriqueños donde almuerza calientito y también disfruta de nuestros deliciosos potres ya saben visita supermercados selectos con más de 40 años sirviendo a puerto rico supermercados selectos te ayuda a encontrar lo que tú buscas conéctate a selectos easy shop y compra desde tu hogar para recogido de libre el rey de las carnes de supermercados selectos y estoy aquí con blanca 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 de qué pueblo soy natural de lares pero vengo de alto alta usted vive pero la familia es de lares y de lares soy la reña en la reña que tú que usted me puede decir de lares cuénteme algo de lares del café el mejor café el área yo le voy a contar algo el esposo del productor es de lares mira que está ahí mira que está ahí la esposa de productor ahí está tamara mira mira ahí está la lareña tamara bienvenida pero acá pronto me acaba acá acá mira ya está ella está hoy que hoy mismo te vas a prestar sonido hoy así que dale un besito a productor dale un besito pero me debes 100 pesos acumula este punto mira blanca me encantaría mi amor que tú te lleve la compra mira con qué tú andas con la joven que está participando por el carro muy bien así que bienvenida blanca mira blanca me encantaría que te lleve la compra pero te lo tienes que ganar tú vas a empujar el carro no haga como alexandra fuentes solamente tú le empujas no te llevas el cuello enredado también una empuja entonces tú le empujas y tienes que llegar al área que dice puerto rico gana si tú logras que el carrito llegue aquí aquí no quede ni allá ni acá tú te lleva la compra de selectos también blanca blanca la cuenta de 3 cuando yo termine a la cuenta de 3 no hagas como alexandra que lo hizo lo que le dio la gana aquí cuando yo diga 3 está bien ok blanca por la compra de selectos señoras y señores blanca en 3 2 para para blanca blanca no te me dañe como alexandra blanca la cuenta de 3 blanca un poquito más duro un poquito más duro está bien estamos listos en tensión maestro la cuenta de 3 2 1 lleva de la compra blanca llévate la compra y va bien va bien va bien va bien va bien lejos blanquita blanca no pudo ser fuerte de la plaza para blanca besito mejor pasa por ahí pero yo quiero jugar con alguien más hoy alguien del público 8 del público ahí quien va a jugar conmigo quien va a jugar conmigo yo quiero que se la lleve alguien rapidito señora venga para acá ahí está venga para acá mi amiga venga para acá señora ahí viene mi amiga venga para acá señora yo quiero que esta compra se vaya hoy mi amiga venga para acá de qué pueblo viene de toarta y usted es cómo se llama aida aida con quien anda hoy con mi hija mi sobrina y mi nieto bienvenida mi amiga llévate la compra yo quiero brincar contigo y darte un beso pero tiene que llevar de la compra también mi amor y ahí sí cómo lo hacemos jesse ahí al puntito ahí pero este es el profesional jesse espera acá como la tiene que hacer jesse un poquito suavecito medio posible medio posible ok ok mi amor quiero que te lleve la compra estamos listos en tres ok listos preparados tres dos uno lleva de la compra mi amor va bien va bien va bien va bien creo que sí creo que sí creo que sí creo que sí se queda afuera mi amor dame un besito dios te bendiga gracias por estar con nosotros mira en este momento está esta motora que está aquí natalia esta motora está espectacular a nosotros nos gustaría regalarla estado ha estado a punto desde que comenzamos el juego y en este momento nos vamos con el tiempo exacto ven para acá ricky ven acá ricky ricky cómo estás mira ricky con quién andas hoy con un amigo mío se llama josé josé está por ahí josé ricky ya tú entiendes el juego una sola vez comienza empieza a contar en tu mente y cuando vaya por 58 59 una sola vez ok a nuestros amigos en su casa si ricky logra que ese cronómetro se pare se detenga en 1.00.00 te lleva la con la la motora de bella está listo ricky vamos allá tiempo exacto uno de los premios mayores en su casa están contando ricky te voy a poner la mano donde está el botón y tú la aprietas cuando tú desees señoras y señores el tiempo exacto por la motora onda ricky se la puede llevar hoy estamos listos ricky cuando tú desees comenzamos si ricky logra poner el cronómetro en 1 2.00 2.00 un minuto exacto él se lleva la motora se lleva la motora de bella jay de una especie de hablar onda rebel 300 gracias a los padrinos de puerto rico gana nuestros buenos amigos de bella group 55 años moviendo a puerto rico ricky te voy a poner a colocar la mano encima del botón está ahí mismo cuando tú desees está contando una sola vez ricky el tiempo exacto ricky qué pasó ya lo paraste mira damos una pausa esto en puerto rico gana no olviden seguir votando por el más likeado en telemundopr.com puerto rico gana muchos premios puerto rico gana puerto rico gana diversión para el pueblo show de juegos concursos moderno vendend affiliación para el pueblo que chủ